El Oaxaqueño, exfotbolista profesional Juan de Dios Uribe, quien dirigió equipos de tercera división como Linces y Tigres Dorados, ahora trabaja con Jaguares de Chiapas. La semana pasada Juan de Dios firmó su contrato con el equipo Chiapaneco, que lo tendrá vinculado por un año, siendo auxiliar técnico del equipo Sub-20. Recibí la invitación por parte del argentino director técnico Germán Arangio para incorporarme a la Sub-20 del club de primera división Jaguares de Chiapas. Firmé mi contrato por una temporada, ya fue mi presentación y me tomaron la foto para mi registro, exclamó. De esta forma quedó conformada la planilla técnica de los Jaguares de Chiapas, director técnico Ricardo Antonio Lavolpe, entrenador Sub-20 Germán Arangio, auxiliar técnico Juan de Dios Uribe Ríos y director técnico de la segunda premier Ignacio Negrete. Uribe ya tuvo su debut durante 23 cuadras de la primera división contra el combinado Sub-20 y segunda premier. Para MDM Deportes... Jair Toledo... Jair Toledo...